Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo un poquito especial, os vengo a hablar de un grupo de Facebook, de Club de Lectura, un libro entre las manos, no me acuerdo exactamente ahora, pero os dejaré el link aquí abajo por si os queréis unir. Es un libro en el que se, uy un libro, un grupo de Facebook en el que se habla sobre libros y cada año se organiza un amigo invisible, de manera que tú tienes que enviar un regalo que tenga que ver con la lectura, suele ser un libro más otras cositas que tú quieras y a ti te envían también un regalo parecido. Si os queréis apuntar y os gusta la lectura os lo dejo aquí abajo y ya si decís que vais de mi parte pues muchísimas gracias y bueno deciros que yo envié mi regalo, ya llegó y a mí me llegó un regalo de una chica del grupo que se llama Tessa Más en el grupo y viene todo en esta cajita y bueno os lo vengo a enseñar para que veáis un poco cómo va y para que os animéis a participar en el grupo. Bueno ya me envió esta cajita, es que la verdad acertó totalmente, está toda llena de gatitos, de hecho este de aquí arriba, a ver, este y este se parecen bastante al mío, eso acertó bastante, es decir que también venía una cajita de la típica historia de Ferrero Roser que no me acordé de guardar porque ya me la comí, también venía este palo de piruleta, todavía no lo he probado, me venía este libro, La isla de las mariposas de Corina Goma que la verdad es que tiene muy buena pinta, ella me dijo que estuvo indagando un poco para ver qué tipo de libros me gustaban y dio que me gustaban los de novela sueca y la verdad es que por el argumento ha acertado bastante porque dice poco después de descubrir que su marido de la silenciar Diana recibe la noticia de que su tía abuela Emily está gravemente enferma y viaja a la casa familiar de Tremén House en Londres para despedirse de ella. Antes de fallecer, Emily le pide que desentrae un secreto familiar que ha permanecido oculto durante generaciones. Diana empieza una investigación que la lleva hasta la antigua isla de Ceylan donde dos antepasadas suyas, las hermanas adolescentes, Grace y Victoria Tremén vivieron unos años en el siglo XIX en compañía de sus padres para hacerse cargo de una plantación de té. En este exuberante escenario, Diana traza la historia de las dos hermanas y descubre que la única forma de resolver el misterio es regresar al pasado cual acertó totalmente. También me envió este señor a libros que está hecho a mano es así, que viene con una cuartita, a ver, que lo podéis ver bien. Esto es una hojita, así hecha a mano como con tela y luego en el otro extremo pues viene este dibujo. Voy a enseñar más cositas. Bueno, sigo enseñando. Metido en la piruleta venía este ratón que está totalmente hecho a mano como podéis ver tiene ahí, no sé si se verá la ranurita por donde venía metido el palo y la verdad es que es una monada. Luego también me venían dos pinzitas una en forma de oso y es así por atrás como pinza para que lo podáis ver ahí se ve un osito y bueno, la otra pinzita es así un pingüino también como podéis ver el pinzito y luego también me envió una postal que nada dice quién es ella y que es para mí y luego la postal es así de feliz navidad con estos dibujitos como en bolas y cuando la abres suena y de hecho te hace ilumina y bueno, me dice unas palabras muy, muy bonitas. Bueno, pues este ha sido el vídeo espero que os guste que os suscribáis a mi canal y vayáis al grupo y os apuntéis digáis que es de mi parte y bueno, pues que espero que le deis a me gusta y como siempre, pues muchas, muchas gracias.